Mira, si te has dado cuenta de algo que te ha sido útil y estás revuelto por dentro, eso ya está haciendo su trabajo. Ya está. No intentes controlarlo ni tal, ya está. O sea, salir con los deberes hechos de casa no es nada más que... Mira, ya vas a decir si te trata muy rápido, Norio. Tú vienes a una clase y te andaba así. Y haces te andaba y haces. Pues eso es venir con los deberes hechos. Cuando tú estás así, por la vida, pues entonces no necesitas nada porque estás alegre y a gusto y tú lo sabes hacer. Entonces, no es otra cosa que estar en un estado interno en el cual tú eres feliz. Y eres feliz independientemente de lo que consigas o lo consigas. Eso significa ir con los deberes hechos. Entonces, cuando más tiempo en tu vida pases así pues ya está, no habrá más que hacer. Sí, es que mucha gente me dice ¿y cómo te funciona cuando realmente estás en esa situación que te pone en jaque? En esa situación que siempre te pone en jaque y siempre la lías, ¿no? Pues lo que funciona es practicar cuando no estás en esa situación. Siempre. 100%. Porque si no practicas todo el tiempo cuando te llegue ese momento en que Matrix te pone en jaque y te toca las debilidades o esas cosas que te dan miedo o lo que sea pues te destruye en ese momento. O sea, en ese momento la práctica no te sirve para nada porque no estás practicando cuando todo está tranquilo cuando todo está me has quitado cuando cuando no está pasando nada cuando no hay nada a conseguir no hay nada que tal estás en ti y a gusto ahí es donde hay que estar practicando como un ninja para que luego cuando realmente Matrix te aprieta los tornillos te funciones. O sea, esto es como eso como los pintores que pintan hasta que pintan una obra maestra como los deportistas que entrenan para hacerlo bien en una competición pero lo que lo que dan en la competición es lo que es lo que entrenan en su día a día pues esto es un poco igual. Entonces de ahí es la no intencionalidad porque estamos practicando cuando no hay nada que conseguir cuando no hay nada que solucionar cuando no hay ninguna crisis para que si alguna la hay o hay algo una situación que nos puede poner donde nos tocan los los puntos débiles y la liamos pues que ahí sepamos capaz de respirar y y y hacer lo que ya sabemos hacer y ahí es donde empieza a funcionar porque si no si no al final siempre nos salimos por la misma curva y estamos aburridos de nosotros mismos de hacer siempre la misma tontería así que digamos que es algo importante que 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 los o sea todas las cosas que cambian en nuestra vida los frutos que conseguimos de de la práctica son subproductos de la consciencia entonces priorizamos la consciencia por encima de todo y si hay algo que no que no que queremos mucho y lo queremos por encima de la consciencia pues ahí ya nos hemos salido de pues que todas las cosas que conseguimos relaciones mejores prosperidad todas sabes felicidad alegría en nuestro día a día resolución de conflictos son subproductos de la consciencia entonces vamos a tirar todos hacia la consciencia y no hacia cosas concretas que luego al final son un mareo en nuestro día no hasta eléctrico